Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Puerto Real, ya lo anunciamos por Facebook, nos hemos trasladado a la planta de Airbus que tienen aquí, una planta a la que quieren plantar a los trabajadores y trabajadoras, quieren atacar su futuro del empleo y parece ser que no todo el mundo está de acuerdo con quedarse callado y mirando para otro lado, por eso hemos venido aquí con dos personas que nos van a hablar un poco de la situación de lo que está ocurriendo aquí en Puerto Real, en esta planta de Airbus y nos van a contar qué hacemos aquí y por qué surge esta situación con una empresa que tiene beneficios multimillonarios como es Airbus, nos hemos venido con Carmen, muy buenas Carmen, trabajadora de Airbus, ¿verdad? Vale, y nos hemos venido también con Juan Antonio, otro trabajador de Airbus, ¿verdad? Trabajador de Airbus Vale, os voy a preguntar una cosa muy simple, me la respondáis como queráis, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque vemos mucha gente, vemos siglas de varios sindicatos, ¿qué hacemos aquí? Bueno, primero decir algo así muy resumido es defender nuestros puestos de trabajo como base Básicamente el conflicto empieza hace varios años porque desde la fabricación del último avión, del A380 en el que esta planta dependía casi el 60% de su carga de trabajo, pues la empresa lejos de traer carga de trabajo y suplir esa situación dentro de la planta, lo que ha hecho ha sido agravarlo aún más todavía con el COVID aprovecharse de esta pandemia y seguir desmantelando poquito a poco todas las naves En la actualidad ahora mismo, en lugar de tener cuatro naves trabajando al 100%, tenemos solo dos y además trabajando al 50% porque en la actualidad tenemos un ERTE donde trabajamos una semana sí y una no Ajá, esto supongo que se hace por el COVID pero es que no hay trabajo No creo que, bueno, el COVID no es el motivo principal de este problema El motivo principal fue que no existe un plan industrial donde no tenemos, desde hace no sé si cinco años No tenemos carga de trabajo, no entra nada y el COVID ha sido como ya lo que nos ha dado ya para, no sé La excusa, ¿no? La excusa para tomar medidas respecto a esta planta, está muy debilitada ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras sois aquí? Hombre, realmente en el censo del año pasado de las elecciones había 510 o 505 compañeros y compañeras y en la actualidad no creo que haya más de 300 trabajando ahora mismo Eso es parte también de ese desmantelamiento, como decía antes, en el que varios compañeros y compañeras la empresa le está ofreciendo irse a otras plantas, ¿vale? Y poquito a poco nuestros compañeros que se están jubilando e incluso con un plan de desvinculaciones que han firmado los sindicatos mayoritarios donde varios compañeros, en torno a unos 50 compañeros, han ido también de la planta por eso es la cifra de 300, o sea, en un año y medio hemos bajado casi 200 sin contar el desmantelamiento y la destrucción de empleo que han sufrido las contratas a todos los niveles dentro de la factoría Evidentemente, eso repercutió en la limpieza, en la ingeniería, en el mantenimiento, segurita, etcétera, etcétera O sea, que aquí realmente lo que se está es poco a poco, se están llevando el trabajo hacia otras plantas porque Airbus, todo el mundo más o menos la conoce, habrá gente que no la conozca ¿A Airbus a qué se dedica? Airbus se dedica a las construcciones de aviones El grupo está dividido en varias empresas en las que uno se dedica a Eurocostes que fabrica helicópteros, otra se dedica a espacios, que se dedica a satélites y demás la otra parte es la militar de defensa y la nuestra que se dedica a aviones civiles Pero evidentemente, entre las cuatro empresas, o sea, entre las cuatro empresas y las ocho plantas que hay en España, pues siempre ha habido un convenio hay un convenio único en el que las cargas de trabajo se repartían en las plantas y además un desplazamiento de los compañeros y compañeras donde tuviera más faena no entendemos como una planta como la de Puerto Real, que prácticamente la mitad de la plantilla no tiene faena aquí a 100 kilómetros, como es la factoría de San Pablo se estén echando horas extras, incluso en la factoría de Getafe o sea, que es un claro desmantelamiento de lo que es el tejido dentro de la planta Eso es una verdadera barbaridad que bueno, vosotros estáis enfrentando vosotros y vosotras estáis enfrentándola habéis decidido, bueno, una concentración, pero hay más cosas que no son solo la concentración ¿Qué más cosas estáis haciendo? En fin, hemos llegado a un acuerdo entre todos los compañeros que estamos en esta lucha, por supuesto en encerrarnos durante una semana, del 14 al 18 y el 19 nos incorporaremos a una concentración que hay en la Plaza de España para manifestar pues nuestro, lo que nos estamos encontrando nuestro malestar, lo que nos estamos encontrando ¿Y ese encierro que estáis haciendo, que es aquí en la planta? El encierro es en la planta, nos vamos a encerrar el comité de empresas y por supuesto, todas las personas que quieran colaborar vamos, desde la fábrica por supuesto y que pueda, y es que esto es cuestión de que tenemos que luchar y tenemos que estar todos unidos ¿sabes? Todas las personas que quieran y puedan, tenemos que estar aquí adentro ¿Cómo es el ambiente que se está viviendo en la planta ahora mismo? Un ambiente muy tenso Sí Muy tenso porque hay mucha discrepancia entre... Sí, además hay una diferencia entre dos sindicatos, como es Comisiones y ATP y los dos que están aquí en la puerta, que es UGT y CGT en el que ellos discrepan que no es el momento de tomar las medidas y nosotros lejos de eso, lo que queremos es condicionar porque en la actualidad, la mesa de negociación del plan industrial en la que no está CGT y UGT porque no firmamos el plan de desvinculaciones de los mayores pues están ahora mismo, en la actualidad, están negociando y lo que queremos es que a nadie que esté dentro de esa reunión se le ocurra ni vender, ni cerrar, ni fusionar la planta de Airbus Puerto Real porque es la que está más entredicho por los motivos que hemos expuesto antes O sea, una mesa de negociación donde los dos sindicatos que parecen más proclives al acuerdo o sea, hacen lo que le da la gana a la empresa están dentro y los que son más guerrilleros que están intentando en este caso que no se venda los dejan fuera para que no haya una voz discordante parece poco justo eso, ¿no? Evidentemente y además creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea, ligar el poder negociar el futuro de las plantas de Airbus dentro de España nos parece una barbaridad ligarlo a un plan de desvinculaciones que es voluntario totalmente para el trabajador pero que la empresa ha optado por vincularlo a esa firma en el que no estábamos de acuerdo en definitiva es una excusa para dejarnos fuera de esa mesa de negociación del plan industrial donde se está decidiendo el futuro de la planta claro, es un futuro que aprovechando el COVID se aprovecha cualquier cosa y bueno, lo enfrentáis y en esa reunión no nos olvidemos que van a estar concentrados dentro van a estar encerrados y con todo lo que conlleva eso dormir, comer, que vaya a comer es la pregunta bueno, en principio pues nos ayudaremos de nuestros familiares me imagino y también pues evidentemente tendremos que pedir algo de comer pero el objetivo final es intentar salir lo menos posible de la factoría evidentemente todos tenemos problemas familiares todos tenemos niños, tenemos cargas en las que tenemos que hacer no podemos hacer dejación pero que vamos a intentar en la medida de lo posible pues estar el máximo tiempo posible dentro de la factoría en principio vamos a echar las 8 horas en el turno de mañana a quien le toque que esté de mañana y luego se quedará encerrado y el turno de tarde pues hará lo mismo echará sus 8 horas para que nadie se lleve a malas interpretaciones en ningún momento hemos dicho que sea paro ni mucho menos ni nada o sea, aquí vamos a cumplir con nuestro horario laboral y luego vendrá el encierro porque esa... a nosotros siempre en Onda Barricada nos gusta ver qué pasa con la familia en todos los conflictos porque parece como que son conflictos de trabajadores y trabajadoras todos los que hay que no afectan que es como si fuera aparte de la familia pero el trabajo forma parte de la vida y bueno, hay familias que viven de lo que trabajan lo que trabaja cada uno de los miembros porque parece como que hay sitios donde hay dos sueldos y parece que con uno ya se sobrevive hay dos sueldos o hay un sueldo o hay lo que sea pero esto afecta a la familia ¿cómo afecta esto en la familia? hombre, a niveles personales yo tengo un hijo con dos años y mi hijo ahora mismo pues va a estar sin su madre porque su madre tiene que luchar por el futuro mío y el de él entonces realmente esto repercute a toda la familia tanto a padres como a madres como a hijos a nivel personal mal yo lo llevo muy mal yo no quisiera estar aquí yo no quisiera estar aquí encerrado una semana pero no tengo otros medios para luchar esto no lo haces porque te guste no, no, esto por gusto no creo que esto lo haga nadie por gusto ni nadie se quede encerrado en una factoría es más, nosotros ahora mismo estamos trabajando y después de trabajar es decir, tenemos que pasar una noche en un cracolchoneta y después a la mañana siguiente a las seis y media ponernos a trabajar esto no lo quiere nadie por supuesto que esto no por gusto no está nadie a ti en casa también bueno, perdona no, que es lo que debemos hacer creo que es nuestro trabajo cruzar por nuestro trabajo qué bonito eso es lo que debemos hacer es lo que debemos hacer, Juan hombre, evidentemente esto es como he dicho anteriormente o sea, no conozco ninguna planta o ninguna fábrica que la empresa haya decidido cerrarla, fusionarla o venderla y que los trabajadores y trabajadoras luego, posteriormente se manifiesten y vuelvan a abrir una fábrica no se abrió Coca-Cola no se abrió Derfi ni Vesteón ni ninguna todavía hay manifestaciones por ahí ni se abrirá el ETK que se cerró hace un mes por lo tanto nosotros entendemos que lo hacemos ahora o luego lo único que nos queda es lamentarlo y evidentemente nosotros no vamos a permitir que nadie de la empresa se le ocurra ni cerrar, ni vender ni fusionar esta planta de Puerto Real algo que parece ilógico que comisiones y cuál era el otro sindicato que era el ATP y ATP parece ilógico que sigan manteniendo vamos a negociar y cuando lo cerremos ya protestaremos parece ilógico yo pienso que detrás de todo esto si para tú llegar a pensar de esa manera también a ver lo primero que pienso de todo esto es que ahora mismo las siglas tenemos que aparcarla un poco en el sentido de que esto es una lucha común esto un cierre de una planta no afecta a UGT y a CGT un cierre de una planta afecta a todo lo que vivimos allá adentro seamos de la casa seamos de una contrata seamos de la limpieza de lo que sea entonces yo no si la pregunta que tú me has hecho yo tampoco la entiendo espero poderla entender algún día porque algún día lo entenderé ajá se entenderá la lucha evidentemente nosotros vamos a estar encerrados y hasta el sábado por la mañana donde vamos a ir a la manifestación pero si la empresa hoy, mañana o el miércoles se le ocurre hace un comunicado donde dice que la planta de Puerto Real no corre ningún peligro y que va a haber cargas de trabajo durante 4 o 5 años pues evidentemente nosotros no tenemos ningún problema en recoger las cosas nuestras pertenencias y no nuestras casas o sea como dice la compañera Carmen aquí no queremos a ninguno ninguno pues nada siempre en Onda Barricada damos la oportunidad por si se ha quedado algo en el tintero que podáis decirnos durante un minutillo cualquiera de los dos o los dos algo que queráis que queráis expresar que se te queda eso en el tintero ¿tenéis algo más que decir? ¿alguna cosa? hombre, básicamente lo que ha dicho la compañera antes esto no es una lucha de sigla ni de CGT ni de UGT esto es una lucha de todos los trabajadores y trabajadoras que están dentro de la factoría indistintamente de que lleve la ropa de Airbus o lleve otro tipo de ropa eso va a conllevar además que si esta planta que es una planta puntera dentro de la bahía teniendo en cuenta que estamos en una provincia que con más paro de toda Europa se destruya el empleo aquí dentro pues evidentemente nos están condenando al final a trabajar en el sector servicios que es lo que parece que quieren convertir esta bahía de Cádiz y no lo entendemos la verdad es que no no lo entendemos porque han destruido todo lo que es el empleo en la industria a nivel de automóvil hace varios meses hemos vivido el conflicto de los compañeros y compañeras de Navantia y ahora están atacando al aeronáutico que es lo único que nos queda aquí y no podemos permitir que se siga destruyendo el empleo a nivel industrial un puesto por aclarar son puestos muy especializados construyendo aviones es algo muy especializado digamos es industria puntera industria de gran tecnología de tecnología de vanguardia además nos forman para ello claro y el resto de plantas a nivel internacional donde estarían porque lo que se hace aquí si al final van quitándose los tienen que llevar a otro sitio donde se los llevarían la política de la empresa hace varios años ha sido implantar plantas dentro de países menos desarrollados digamos como puede ser Polonia se han llevado trabajo a China se han llevado trabajo a Alabama a Estados Unidos hay trabajo en la India o sea que es que tenéis que tener en cuenta que por ejemplo un compañero de Polonia en este caso gana tres veces menos lo que ganamos nosotros aquí pero evidentemente cuidado con esto porque no es solo dinero lo que da la aeronáutica la aeronáutica necesita unos requisitos de seguridad y de calidad que no vale no todo el mundo hace aviones evidentemente y de eso los chinos llevan varios años intentando de implantar un modelo en el que todavía ni vuela hay que tener mucho cuidado con esta historia porque además en la política de Airbus va siguiendo un poco la que ha hecho Boeing hace varios años y en la actualidad Boeing está teniendo serios problemas con el avión con el 737 más que todavía que lleva prácticamente dos años sin volar que es el que ha tenido varios incidentes o sea que la precarización de este empleo y la deslocalización de empresas y el segregamiento digamos de todo el trabajo puede conllevar una falta de calidad y de seguridad en los aviones que evidentemente luego se va a ver repercutir en el propio avión y de hecho en Boeing tenemos el ejemplo claro vamos nos jugamos vida porque la gente viaja en avión nos jugamos vida bueno pues agradeceros vuestra valentía de salir aquí vuestra claridad en la exposición dime dime una cosita que quiero vamos que no quiero dejar porque es una cosa que me viene de muy adentro los compañeros nuestros mayores que se acogieron al plan social que la empresa expuso nosotros tenemos que luchar por esto primero por nosotros pero por ellos también porque esto está gracias a ellos nosotros realmente nos hemos encontrado trabajo hecho y las condiciones laborales que tenemos y nosotros esta parte de nosotros mismos se lo debemos a ellos el mantener esta planta porque ellos se han ido por la puerta de atrás no se han ido por la puerta grande y se lo debemos para que su salida voluntaria sea satisfactoria por lo menos que sea satisfactoria para ellos salida voluntaria voluntaria sea satisfactoria para ellos y que se sientan que nosotros nos han dejado una herencia por la cual vamos a luchar hombre no hay que olvidar que la aeronáutica en la bahía de Cádiz lleva casi 100 años y nos parece muy fuerte que alguien pretendiendo descudarse en el COVID o lo que sea pues pretenda cargarse de la noche a la mañana lo que es el tujido aeronáutico dentro de la bahía pues nada pues muchísimas gracias lo dicho por vuestras palabras por esa llamada a la historia que me ha encantado personalmente me ha encantado porque nunca nos acordamos de por qué estamos aquí y nada desde esta barricada nos vamos a despedir no sin antes dentro de un momento hacer esa reflexión que siempre hacemos así que muchas gracias Juan Antonio muchas gracias Carmen seguimos y ya nos vemos nos seguimos viendo en las redes bueno y en la lucha gracias pues nada ya nos vamos a despedir desde aquí desde Puerto Real desde Airbus y como siempre con esa reflexión final en la que hacemos un llamamiento a que la gente a nuestro hondarreño y hondarreñas de pro a estos que nos escuchan y nos vean reflexionen con nosotros en lo que han escuchado había escuchado como una empresa multinacional multimillonaria aprovechándose del COVID quiere sacar la producción una producción de alta tecnología de tecnología de vanguardia quieren sacarla de una zona donde llevan más de 100 años con la lucha que eso ha conllevado y yo me pregunto y nos preguntamos desde Onda Barricada y qué se hace desde todos estos gobiernos desde todas estas administraciones con estas empresas que no están tomando el pelo que reciben ayudas que reciben financiación cuando al final cuando les vienen un poquito mal dadas sencillamente aprovechan cualquier cualquier resquicio legal para huir del país huir para seguir ganando y ganar más a costa de algo muy importante en este caso a costa incluso de la seguridad de los viajeros y las viajeras así que desde Onda Barricada esa es la pregunta de Airbus tiene responsabilidad Airbus tiene una cierta responsabilidad y las administraciones qué van a hacer para impedir que se puedan ir de rosita esto que nos están quitando el trabajo y que se han llevado muchísimo dinero por decir que mantenían el trabajo desde Onda Barricada buenos días buenas tardes y buenas noches vamos a dar comienzo a la asamblea vale ante todo tercer día de concentración aquí en la puerta y cada día me gusta más evidentemente porque somos más y de esto se trata no paramos de escuchar que no es el momento no es el momento si me doy una vuelta por la nave 5 y veo lo que hay ahí dentro no es el momento que me voy a la nave 5 y veo lo que hay no es el momento que cada día escuchamos que más compañeros se están yendo trasladados a otras plantas no es el momento de lo que dice nuestro director en una reunión a sus managers y a sus mandos no es el momento de lo que dice Manolo Huerta no es el momento de lo que dice Airbus ¿cómo que no es el momento? ¿a qué vamos a esperar? ¿habéis visto alguna vez alguna planta cerrada que los trabajadores se manifiesten y se vuelven a abrir la planta? ninguna planta es el momento ¿y por qué lo decimos? porque se están reuniendo para decidir el futuro de Airbus Puerto Real y este sindicato UGT y CGT no están en la mesa de negociación ¿sabéis por qué? porque no firmamos el plan de desvinculaciones de nuestros mayores porque hay que tener un boca vergüenza de echar a nuestros mayores de la forma que se han ido de esta planta y de las otras después de 40 años ellos que nos enseñaron a trabajar ellos que han estado aquí al pie del cañón durante muchísimos años y que gracias a ellos tenemos las condiciones laborales que hay ahí adentro pero aún así siguen diciendo que no es el momento ¿ustedes creéis de verdad que yo tengo ganas de estar aquí todos los días? ¿que estoy de este? ¿ustedes creéis de verdad que nosotros tenemos ganas el lunes de esas 8 horas de trabajo y luego acostarnos una corsoneta de plástico a dormir ahí adentro? ¿os lo creéis de verdad? ¿no compañeros? por supuesto que no no estamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo en lo que quieren hacer con el puerto real es el momento o lo hacemos ahora o luego lo único que nos queda es lamentarnos y llorar no hay otra aquí nos queda veganos las 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 Gracias por ver el video.